Vamos a ver qué pasa allí. Veo unas cocotúas. Están comiendo gusanitos. Aquí abundan las cocotúas. Son tremenditas porque... ¿Vieron que se pueden terminar una casa? Son bien lindas. Así de lejitos. Y estas cocotúas tienen un canto feísimo. Son bien buiciosas. Bien que uno termina sordo. Las cocotúas viven en familia. Y según dicen, escogen su pareja para el resto de su vida. ¡Qué lindas! ¡Qué lindas! Bueno, me voy a alejar para que continúen comiendo tranquilitas. ¡Qué lindas! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.